Imagina Una gloria con sorpresas Y deliciosas estrellas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Una gloria con sorpresas Y deliciosas estrellas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Imagina Un ombre de un reo tan simbante Con el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un ombre de un reo tan simbante Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Todo este sabor para ti ¡Gracias!